¿Y qué tal? ¿Qué tal Erika Belli? Oh, una mujer muy guapa. Muy guapa, muy guapa. Buen día gente, el día de hoy nos vamos a ir a la cocina del Diablo Uma. La verdad ya estaba esperando con muchas ansias hacer este video. Vamos a ir a probar el famoso ceviche de cabeza de chancho de Masterchef. Y bueno, hemos llegado a la cocina del Diablo Uma. Estamos aquí con Totola. Hola amigos, bienvenidos. Estamos en la cocina del Diablo Uma. Bienvenidos a Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo. De corazón les hago la bienvenida. A ti Carlitos, Dios le pague por visitarme en este nuevo emprendimiento mío. Bienvenido Carlitos. Acompáñame, vamos a conocer mi emprendimiento. Y vamos a prepararles el famoso ceviche de cabeza de chancho. Así que acompáñame Carlitos, vamos, bienvenidos. Nuevamente Carlitos, bienvenido a la cocina del Diablo Uma. A continuación, vamos a preparar el famoso ceviche de cabeza de chancho que me permitió participar en el programa reality de Masterchef segunda temporada. Ahora, colocamos el tomate previamente picado, cebolla paiteña. Ahora, utilizamos la hierbita, la hierbita, la que no hace daño. Tenemos el fondo de la casa. Vamos a utilizar unos dos limones. ¿Sí? A esta preparación le vamos a salpimentar. Consiste en utilizar un 20% de pimienta y un 80% de sal. Colocamos un poquito de aceite. Un poco de mostaza. La salsa de tomate. Esta salsa de tomate es preparada por nosotros mismos. Procedemos a colocar la carne de la cabeza de chancho. Este es el plato, el ceviche de cabeza de chancho preparado en la cocina del Diablo Uma en Tabacundo. Estamos ubicados en la Panamericana Norte, el sector del semáforo del colegio. Así que a todos los amigos les invitamos que nos visiten. Les recibimos con el corazón de los Pedro Moncayenses que es muy grande. Bueno, vamos a probar el ceviche de cabeza de chancho. La verdad es que se le ve súper rico. Además viene con tostado, canguil, chifle. Ya me muero de las ganas por comer rápido este ceviche. Está riquísimo. Nunca había probado el ceviche de cabeza de chancho. Tiene un sabor único, la verdad es un sabor especial. Súper rico. Tiene su toque serrano y su toque costeño también. Uy, la sal prieta está súper rica. Bueno y mientras seguimos disfrutando de este ceviche. Vamos a conversar un poco con Totola de su experiencia en Masterchef y todo lo que vivió allá. Bueno, seguimos probando el ceviche de cabeza de chancho. La verdad es que está súper rico. Y bueno, Totola, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia en Masterchef? Carlitos, mira, fue una experiencia inolvidable en la que siempre pude nombrar de dónde vengo, de mis raíces, dejando el nombre en alto del Cantón Pedro Moncayo de Tabacundo. Mi nombre es Bolívar Núñez, soy del Cantón Pedro Moncayo de Tabacundo. Actualmente me dedico a trabajar en un estudio jurídico, soy egresado de derecha. El baile ancestral de mi pueblo es el San Pedro. En mis tiempos libres me dedico solo a la cocina, me gusta cocinarles a mis hijos, a mis padres. ¡Que viva Marta Chancho! ¡Que viva! Se dio la oportunidad de conocer otro país también, la oportunidad de demostrar la gastronomía del Cantón, ¿sí? Ustedes vieron también que yo presenté para que me puedan dar ya el delantal, presenté la colada de chukaku con cul. Pero el plato que revolucionó también fue el ceviche de cabeza de chancho. Sí, porque está súper rico. De verdad les recomiendo mucho que vengan. Es un sabor que ustedes nunca han probado. No es el típico ceviche y tiene sus fusiones, como les dije antes, de la sierra, de la costa. Súper rico. ¿Qué sentiste cuando te llamaron, cuando fuiste elegido para ir a nuestro chukaku? A ver Carlitos, éramos cerca de 9 mil participantes. ¿Ya? Sí, tuvimos un microcasting y algunas pruebas que nos tomaron. Me llamaban por teléfono para tal prueba. Lo pasaba más emocionado, lo pasaba más emocionado, hasta que recibí una llamada en la cual me dijeron que tengo que preparar un plato frío en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué te espero de tu plato? El cariño que le hice, parcial. A ver, ese fue el primer programa que salió en la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Fue el primer programa que salió. Fue en Guayaquil, en el parque histórico. En el parque histórico, en donde pude, yo estábamos ya entre 400 personas ya, de los 9 mil ya quedamos 400 personas, en las cuales nos fueron dando 100 cucharas. ¿Qué me vas a dar si yo entrego una cuchara? Esfuerzo, sacrificio para poder ganar la segunda temporada de MasterChef. No me convence todavía. Aquí tenemos la cuchara de MasterChef. Vean nomás, qué envidia, la verdad. ¿Quién no quisiera estar en este programa y cocinar para los cheos, que eran bastante reconocidos, verdad? Así es, Carlitos. Esa es la cuchara. El primer premio que me dieron fue en la ciudad de Guayaquil, que me entregó la empresaria guayaquileña, como es Irene González, de un corazón grande también, como fue Jorge Rauch. La cura de Ocuincana, tenemos el orgullo de decir que fue la primera ecuatoriana a recibir una estrella Michelin. Erika Vélez tiene el diablume, el aruchico de Pedro Roncayo de Tabaculo. Reposará en su sala de Erika Vélez. ¿Y qué tal Erika Vélez? Oh, mujer muy guapa, muy humilde. Muy guapa, muy guapa. Cuando tenías ahí al frente a la Che Virena, que fue quien te dio la cuchara, ¿qué sentías todo ese momento ahí teniéndole al frente a ella con la cuchara sin saber si te va a dar o no? Voy a dar de todo de mi ya. Quiero que des todo de ti porque te ha donado una cuchara a Masterchef. ¡Bienvenido! ¡Gracias! Ese rato el corazón latía a mil, porque me decía toma y luego me retiraba. Yo sí, no. Me dice, me falta algo, dime. No sé si cántame las canciones de tu pueblo. Le canté el San Pedro también, le encantó el ceviche, volvió a probar el ceviche y me dijo, te mereces. Fui el primero en recibir yo la cuchara. Una experiencia hermosa que nunca se va a salir de mi mente, ¿no? Ustedes veían que en cada plato poníamos un nombre. Yo tenía presente la imagen de mis hijos. Soy bien allegado con ellos. Y lo pude poner al plato, le puse el nombre de mis amores. La cola de chujaco es acompañada con huevo duro. Y me pregunta, ¿cuántos minutos lo cociné al huevo? Francamente, nunca tomé yo el tiempo. Y le digo, chef, cuatro o cinco minutos, no lo sé. No sabía francamente cuánto lo hice. Y a lo que él pasa, primerito fue al huevo. Lo partió y me dijo que el término del huevo estaba excelente. La proteína me tocó langostino, que era el fuerte de una persona de la costa. Pero siempre eso me llevo que el chef Brown me dijo, muy rico tu ceviche de langostino. Muy rico el ceviche. Lastimosamente se me quedó una cáscara. Y sí, lo hice el show también, rompiendo una licuadora. O sea, no lo hice de adred, pero se me enredó en el pie y se fue al suelo. Una licuadora mía. Les recomiendo de verdad muchísimo que ven a la cocina del Diablo Uma. El restaurante está súper chévere y más que todo la comida está muy rica, la verdad. No solo hay el ceviche de cabeza de chancho, sino también hay muchos más platos, tanto de la costa como de la sierra. Vengan con su familia, disfruten, hagan el gasto, acoliten. Y también no se olviden de suscribirse a este canal. Y de dejar su like para poder seguir haciendo muchísimos más videos. Está súper rico. La verdad yo sí me repetiría porque está muy bueno. Hasta aquí llegó nuestro video. Espero que les haya gustado. Y algo más que tengan que decir total. Agradecerte Carlitos por la visita acá a mi cocina. Invitarles nuevamente, ratifico la invitación, que me visiten la cocina del Diablo Uma. Les doy la dirección exacta, Panamericana, Norte, Sector, el semáforo del colegio. Visítanos, que lo recibimos como todo tabacundeño, con los brazos abiertos. Bienvenidos a la cocina del Diablo Uma. No te olvides de suscribirte a este canal. Es fácil, es gratis. Solo dale click aquí. ¡Gracias! 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 Gracias.